San Pedro de los Hernández, Cerrito San Luis Potosí, los invita a sus fiestas patronales El 28 y 29 de junio, 2018, día 28 de junio, su sensacional jaripeo y baile, como ya es costumbre En el lienzo charro del lugar, llega un paquete de lo mejor del estado potosino, en toros, jinetes y música Llegan las ternas de Tierra Nueva, de Carlos Rivera, Corco Bada de Braulio Rodríguez, el Jabalí de Iván Rivera El Ojo de Agua de Jesús Rodríguez, el Gran Genal de Joel Mata, Zaragoza de Gil Pérez, Golondrinas de Coyo Torres Jr. y la Laguna de Luis Rodríguez Para los Torazos de Rancho Las Orruedas de Tony Guillén, de Rancho El Peñasco de Oscar Salinas, Rancho Mezquite de Francisco Hernández El Tepozán de Juan Nieto, Salitrera de Lalo Hernández, Rancho Los Buendía de Jaime Buendía y el Gran Genal de Tico Mares Y por si esto fuera poco, se presentan al centro del ruedo, en once montas especiales, los jinetes sorteados Arturo Castilleca de Villahidalgo, Juan Gutiérrez del Jabalí, Dimas García del Jabalí, Riche Aguilera del Ojo de Agua Misael Galván de Gran Genal, Edgar Martínez de Tierra Nueva, Rafa Hernández de Santa Lucía Amador Guillén de Golondrinas, Nachillo Alonso de Zaragoza, Germán Esqueda de Corco Bada Y el Tili González de Cerritos, como animador del jaripeo, El Teniente Amenizando el jaripeo, Sonido Terra Además, Víctor Banda y su dinastía norteña Somos hombres, no payasos, gritaba Don Mundo Castro Y por la noche, en la cancha del lugar se presenta con todo su cargamento musical El estilo potosino, de los caciques de San Luis Si, los caciques de San Luis El toro era preto y moro, y tenía los pernos altos, porque se los agacharon Además, Víctor Banda y su dinastía norteña, la cooperación es voluntaria Y en el baile, solo 100 pesitos Y el día 29, Mañanitas al Santo Patrono Entrada de cera y quema de pólvora Estará amenizando, Vanda Los Leones Invita a la Comisión Organizadora Y Paisanos Unidos Radicados En Houston, Texas Para su seguridad, habrá vigilancia ¡Déjame y selecciona, Vanda!